¿Cómo están afectadas las bibliotecas con estos cambios tecnológicos que tenemos? A vuestra disposición, si os interesa, si no pasamos a tu tema. Sí, 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 no, 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 ahí se ve también, bueno, desde luego, lo has dicho antes, tanto con la biblioteca como con el tema de los muros, es el tema de lo físico, ¿no? De que no existe lo físico o que existe de otra manera, o sea, ese pequeño mundo, esa pequeña ventana al mundo que era esa biblioteca pequeñita, de ahí, esos libros que tenían en la mano, pues claro, son incomparablemente pequeños con la ventana al mundo que existe, diría, con las tecnologías, ¿no? Con esos muros que ya están derribados o con esos megasentidos que cualquier persona de ese aula o de cualquier otro entorno tiene gracias a la tecnología, donde sus ojos ven mucho más allá, su cabeza tiene una capacidad de recuerdo que está agigantada por la capacidad de recuerdo de las máquinas, su oído está también agigantado por la capacidad de amplificación y de grabación que tienen las máquinas, bueno, un poco más lugiano, ¿no? Pero todo ha saltado por los aires, ¿no? Con esa extensión, o sea, que tiene cualquier persona, sea en un aula o no, o sea, que desde luego no es solamente el aula, ¿no? O sea, la persona ha ampliado todos sus sentidos, entonces, bueno, pues cuando uno lo ve en cualquier, cuando uno ve a las personas en cualquier escena, sea una escena escolar como esta o cualquier otra, pues desde luego lo primero que notaría un observador atento, externo y nuevo, pues sería que hay una amplificación de todos los sentidos y todas las capacidades tradicionales humanas por la intermediación de la máquina, ¿no? Desde la, como digo, la memoria, pues claro, yo me imagino en aquella época esa pequeña estantería era un mundo gigantesco, ¿no? Que se abría ante los ojos de esos niños, ¿no? Y que ese profesor guiaba, claro, eso es incomparable con el mundo que tenemos solo en un mundito pequeñito que sería la Wikipedia, ¿no? Y solo es uno, ¿no? Que comparado con el, bueno, o lo dicho, ¿no? Cualquier posibilidad de interactuar, ¿no? La posibilidad de que los niños vean en directo una granja de pavos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, la verdad que hace ver un mundo, no sé si mejor, pero desde luego sí que muchísimo más grande y en el que yo creo que sobre todo lo que ha sucedido ya no es todo un tema de tecnología, sino que a mí me parece que es un tema de ampliación del ser humano, ¿no? En general, en su conjunto. Había una letra de un grupo punk español que se llama Scorbuto que hablaba del final del hombre mono, de la era del hombre mono, el comienzo de la era del hombre máquina, ¿no? O sea, seguramente el hombre máquina empezó hace más tiempo, pero bueno, yo creo que se ve muy bien ese hombre máquina, o que somos ya, de hecho nosotros mismos, tres de nosotros llevamos ahora mismo una gafa, una aplicación mecánica, ¿no? De nuestros ojos, todos llevamos auriculo, creo que tres también llevamos auricular, esta misma conversación, pues bueno, la verdad que, bueno, nos estamos acostumbrando, pero no deja de ser sorprendente que estemos aquí hablando dos en casa, uno en Tigre o yo en un hotel de Madrid, o sea, no sé, no deja de ser un poco milagroso, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado, ¿eh? Pero esto si levantara la cabeza a mi abuelo y yo le dijera que esto me parece normal, el hombre me diría, me diría, oye, perdona, normal, normal no es. Y estamos hablando del presente, ¿no? Del 2020. Yo estoy también con lo que decía Alejandro, ¿eh? Yo creo que algunas veces esto se ha acelerado, ¿eh? Ahora hacer previsiones a 2020 me parece muchísimo más difícil que las que se podían hacer hace 20 años, de 50 años más adelante, ¿no? Me parecen francamente más difíciles, ¿no? Cierto, cierto, sí, sí. Yo en ese sentido, mira, me dejas en muy buen punto, porque en ese sentido estoy empezando a pensar que quizás no avance tanto lo tecnológico tanto hasta 2020, sino que quizás hayamos llegado a un punto, yo siempre valoro todo esto en el sentido de posibilidades, de, como bien decís, somos cíborgs con muchísimas más posibilidades, todos los que llevamos gafas ya somos, ya éramos cíborgs, ya éramos mitad hombre, mitad máquina, mitad ampliación tecnológica. En el horizonte, esto yo creo que es algo, hemos sufrido una evolución aceleradísima en lo tecnológico, que nos ha hecho, pues, llegar hasta el extremo, yo diría que ya como hito de poder, yo siempre pongo el ejemplo de las impresoras 3D de pistolas, o sea, estamos en un momento tecnológico en el que cualquier chaval de cualquier lugar del mundo, dentro de cuatro días, se va a poder comprar una impresora 3D, ya las venden en Amazon a precios, digamos, más o menos asequibles, va a poder descargar un programa, un código, un software de cualquier red P2P para compartir archivos de forma libre y gratuita, y va a poder diseñar una impresora 3D. Esto implica una serie de cosas que creo que nos inducen o van a generar un necesario parón en la evolución tecnológica y a la vez, y a una necesidad espectacular de replantearnos todo el tema, o sea, de plantearnos, tenemos armas potentísimas para el aprendizaje, potentísimas para el conocimiento, potentísimas para matar, potentísimas para liberar sociedades, o potentísimas para atracar supermercados. Vamos a ver, o llega el momento de frenar un poco tecnológicamente y plantear todo en alto, todo el tema de evolución ética, de evolución en valores, yo creo que la propia tecnología puede estar induciéndonos a eso, esto en primer lugar. Luego sobre lo que comentaba Antonio, de cómo cambiaban las bibliotecas, yo volvería un poco al principio de lo que comentaba. En el fondo, las bibliotecas antes eran el lugar que acumulaba el conocimiento. Hoy en día creo que deberíamos reivindicar bibliotecas, profesores, MOOCs incluso, incluso en qué se parecen las bibliotecas, los profesores, los MOOCs y un buen blog. En qué son filtros, en qué ya no contienen el conocimiento, sino que lo filtran, sino que ayudan a crear guías, a contextos, a orientaciones. Gracias por ver el video.